Este Día Mundial es presentado por Cola Real. Actitud ligera, más sabor, menos calorías. Hoy es el Día Mundial de los Sueños. Un día en el que celebramos este fenómeno que sucede cuando dormimos profundamente. Los sueños son episodios en los que lo imposible se vuelve posible. Podemos hacer cosas increíbles en ellos y ver cosas extremadamente raras, como unicornios, fantasmas o avenidas principales de la ciudad sin tapones. Todo es posible si lo puedes soñar. Según una investigación científica hecha por dos lechugas parlantes, todas las noches atravesamos por una serie de sueños, pero normalmente cuando nos levantamos en la mañana no los recordamos. Esto es algo muy común. Por eso es que se motiva a la persona a notar cada detalle de los sueños que tengan si quieren aprender a recordarlos cada vez más. Los sueños pueden ser experiencias placenteras. En un momento te estás ganando la lotería o besando a tu amor platónico. Ay, sí, me ha pasado. Pero todo eso puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sin darte cuenta, tu amor platónico se vuelve un monstruo repilante. Y lo que era un sueño encantador se volvió una pesadilla horrible. Bueno, ok. Se dice que las personas que se quedaron ciegas después del nacimiento pueden ver imágenes en sus sueños. Las personas realmente que nacen ciegas no ven ninguna imagen, pero tienen sueños vívidos que involucran sus otros sentidos, del sonido, el olfato, el tacto y la emoción. Es como ver una película 4D pero con los ojos cerrados. Exacto. Por otro lado, nuestra querida empresa, Industrias Charlie, ha tenido la amabilidad de traernos una máquina lectora de sueños llamada la Vidente 3000. Antes la llamaban Inception, pero por razones legales le cambiaron el nombre. Así que vamos a probarla en mí para que todos veamos qué estoy soñando. ¿Están listas, chicas? Uf, vamos a adentrarnos en la cabeza de Andrés. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí adentro que tengo muchísimas cosas que se rompen. Ok, todos vamos a colocarnos los cascos cerebrales porque aquí vamos. Ok, vamos arriba, vamos arriba. Meg, Meg, dime, ¿tú sabes dónde estamos? Ay, yo no sé. Pero ¿y por qué estamos vestidas así? ¿Y este maquillaje que tú tienes? Ay, ya sé. Estamos en la premiación de los Oscars. Claro. Oye, la básica. Oye. ¿En serio? Exacto. Andrés está soñando que está ganando un premio al mejor actor. O sea, tú eres típico de Andrés. O sea, ¿esto tiene todo el sentido del mundo? ¿Tú crees que estás soñando con algunas celebridades? Porque yo me vuelvo loca si se me aparece de que Brad Pitt o Johnny Jack. Ay, no puedo, no puedo. Meg, es un sueño. Si lo besas, es como si tú estuvieras besando a Andrés. Oh, no, no, no. Oh, Dios, no, no, no. Ahí viene, ahí viene. Damas y caballeros. El Oscar al Mejor Actor Dramático es para... Andrés Castillo. Por su papel de un hombre que interpreta a un joven locutor parapléico que canta ópera todas las noches. Andrés, Andrés. Señoras, gracias. Primero que nada, le quiero dar las gracias a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a mi manager, que es un unicornio parlanchín con tres cuernos. Pero sobre todo, quiero agradecerle a las personas que hicieron esto posible, la gente de un programa de radio muy especial para mí. Sí, 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 nosotros somos nosotros. ¿Sí? Nilda y Megan Patricia. Las amo, chicas, las amo. ¿Qué? Pero ¿y este tipo? O sea, Andrés Pereira Castillo de la Cruz Guzmán. Prepárate, porque esta va a ser tu peor pesadilla. S-Seni, Seni, Meg, fue un error. No es real, es solo un sueño. ¿Un sueño? Ay, Dios. Esta será tu realidad para siempre. Dile adiós a tu Oscar. ¡No, mi Oscar! ¡No! Ya, salimos del sueño. Eso fue todo por este Día Mundial. Recuerden darle las gracias a las personas que importan, especialmente en los sueños. Este Día Mundial fue presentado por Colas Real. Actitud ligera, más sabor, menos calorías. Ay, deberíamos hablar de los sueños, el coffee break. Ay, me gusta. Bueno, teníamos un temita, pero podemos discutirlo. Behind the scenes. Me fascina que tú te llamas María, te dicen Meg, entonces te alargaron a Megan. Megan. Mucha gente me dice Megan. Nacu. Viejo, hay gente que me dice Megalicious. Y yo como que, wow. Senilda sí me chocó, por eso salió la bruja, porque Senilda tuvo fuerte. Tuvo fuerte, fuerte. Señores. Bueno, nada, quédense ahí con nosotros que volvemos con mi segmento favorito, el coffee break. Recuerden llamar al 809-289-0100 para dar su humilde opinión acerca del tema que le daremos en breve. No sabemos si es los sueños. Vamos a debatir ahora en la pausa y ahí elegimos cuál de todos va a ser. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Escuchas The Morning Beat de 100.1 Escuchas The Morning Beat de 100.1